Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Lunar de buena, cae en la calma, en sus sombras sueños bajo el sol Bajo el sol Antes que amanezca, sale, sale a trabajar Anda buscando en la mentira su paz Y un viento me abre, me da su calma Las sombras sueños bajo el sol Bajo el sol Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo